¿Cómo estudiar cuando no tienes ganas? Esta es una pregunta que me han hecho muy a menudo y para contestarla tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Acaso existen métodos para que tu cerebro se concentre y retenga la información cuando la recibes con cero de motivación? Pues ya te anticipo que no. La clave para solucionar este problema es que siempre tengas ganas de estudiar y esto es lo que hoy voy a enseñarte con cuatro pasos muy prácticos para transformar tu apatía en productividad. Sí, sé que es complejo encarar con ganas el estudio, pero no desconfíes de tus capacidades porque tu cerebro tiene un potencial que no te imaginas. Solamente tienes que aprender a sacar el partido. Así que vamos para allá. Paso número uno. Evalúa tu hábito de estudio actual. O sea, antes de enfrentarte a tu temario, debes enfrentarte a ti mismo. Debes comprender por qué te aburres estudiando. Encontrar cuáles son los puntos de dolor que te están haciendo ver este momento del día como un castigo divino. Hazte las siguientes preguntas. ¿A qué hora del día estás estudiando? ¿Cuándo empezaste a estudiar? ¿Y cuándo comenzaste a sentir que ya estabas harto completamente? Imagínate que empiezas a estudiar a las 12 de la mañana, pero que identificas que a la una y media te empieza a entrar hambre porque llega la hora de la comida. ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! Pues entonces esto significa que deberías empezar a estudiar mucho antes para que este factor no interrumpa tu productividad. O quizás pasas el turno de estudio a la tarde. Hay personas que se concentran mejor por la mañana a primera hora de la mañana y hay otras que lo hacen mejor por la tarde o por la noche. Es importante que te conozcas a ti mismo, que te conozcas bien y que identifiques en qué momentos del día te sientes mejor para estudiar. También debes preguntarte cómo estás estudiando. ¿Sientes que todo se te olvida muy rápido y que necesitas repasar las cosas mil veces? Porque si es así, pasamos al segundo paso. Paso número 2. Utiliza técnicas de estudio activas. Y en este canal hemos explicado muchas veces que el estudio debe ser dinámico e incluso divertido. Y para conseguir esto tenemos muchas técnicas. Por ejemplo, puedes utilizar el pomodoro, en el que combinamos 25 minutos de estudio intenso con 5 minutos de descanso. Puedes utilizar también mapas mentales, que te van a permitir resumir y organizar cada tema de un modo visual. Va a ser mucho más efectivo que lo que se hace habitualmente. También puedes utilizar el método absume o el palacio de la memoria para memorizar la información de un modo más creativo y divertido. Si quieres aprender a utilizar estas técnicas de las que te estoy hablando, puedes visitar nuestro canal de YouTube porque te las explicamos de una forma para que aprendas a aplicarlas rápidamente. Pues vale, vamos al paso número 3, que es establece objetivos pequeños y alcanzables. Y es un punto muy importante. Si ya tienes buenas herramientas para estudiar, las tenemos con el paso 2, ahora solamente hay que utilizarlas bien. De nada sirve que tengamos una buena receta y unos buenos ingredientes si luego no sabes cocinar el plato definitivo. Vale, vale. Mucha gente estudia sin ganas porque se ponen unos objetivos que son irreales. Y además se los pone a largo plazo. Te pongo un ejemplo. Te planteas estudiar 5 temas en una semana. Y en cuanto pasa el primer día y ves que estás estancado en el primer tema, pues te desanimas. Y a partir de ahí, pues el segundo día ya lo empezamos mal. Y es complicado estudiar de esta forma. Por ello es mejor ponerse objetivos diarios por bloque. Por ejemplo, por la mañana voy a estudiar dos horas y me voy a centrar en resumir el primer tema con mapas mentales. Por la tarde voy a tratar de memorizarlo. Te pones un objetivo pequeño, manejable, y vas a sentir que eres más capaz de completarlo. Y eso te da confianza y te dan ganas de seguir adelante. Es mejor estudiar uno o dos temas por semana y retenerlos bien que abarcar cinco o intentarlo y no llegar. Y esto en unas oposiciones es un consejo fundamental. Y vamos con el paso cuarto, que es el más sencillo, pero no por ello menos importante. Cambia tu entorno de estudio. A lo mejor lo que te quita las ganas de estudiar es el lugar donde estás estudiando y con quién estás estudiando. Hay personas que se empeñan en estudiar en casa por pereza, pero en realidad no paran de sufrir distracciones, porque tienen muchas tentaciones en su habitación, como la consola, la televisión o el móvil. O unos vecinos que hacen mucho ruido. Intenta probar en una biblioteca. Incluso puedes irte a un parque aislado o en un bosque que tengas cerca de casa, porque estudiar en un entorno natural puede sorprenderte y crear un ambiente de paz que te ayude a ser más productivo. Por otra parte, hay personas que se aburren estudiando en soledad y puede aumentar el compromiso y las ganas el hecho de hacerlo con otro compañero y estudiar juntos. Eso sí, esto te lo recomiendo en caso de que el compañero sea un modelo a seguir, porque si eres una persona irresponsable, vas a conseguir lo contrario. Que sea una persona responsable, que te ayude a crecer juntos y que no te incite a beber un par de cervezas cuando acabáis de empezar a estudiar. Llegados a este punto, vamos a hacer un pequeño repaso. El primer paso, evalúa tu hábito de estudio actual. El segundo paso, utiliza estrategias activas. El tercero es que nos pongamos micro objetivos diarios. Con el cuarto, hablamos del entorno, cambia tu entorno de estudio. Y ojo, porque hay un quinto paso sorpresa. Descárgate el ebook gratuito que te dejo por aquí debajo y ahí te enseño unas técnicas de memorización avanzadas que te van a ayudar a gamificar el estudio, a ponerle más ganas para alcanzar la nota que necesitas. Y si quieres recomendarme algún paso que utilices tú para animarte a estudiar, déjamelo en la cajita de comentarios, sorpréndeme y seguiré tus consejos.